Compartimos en este bloque la palabra de uno de los íconos de la República Argentina en materia de construcción natural, Jorge Blanco. Siempre trabajé en la construcción convencional con mi papá, estudié también para maestro mayor de obra, estuve trabajando siempre con él, después, ya cuando él no trabajaba en obra, trabajé solo, siempre como contratista de obra. Y bueno, hace 28 años me fui a Bolsón para no trabajar nunca más en la construcción, ya que ese tipo de construcción, bueno, ya estaba un poco cansado, estaba todo totalmente estandarizado, es decir, cliente, contratista y obrero, y bueno, el caso es que yo quería hacer otra cosa. La cuestión es que a los 3 o 4 años de estar allá, tuve oportunidad de visitar lugares de investigación en desarrollo sustentable, en tecnologías apropiadas y bueno, conocí a gente que estaba estudiando esos temas e inmediatamente fue como un amor a primera vista. Me di cuenta que era lo mío, si bien algo sobre construcción con tierra sabía, pero para mí era como la mayoría de la gente que dice, bueno, es tierra, agua y eso nada más, porque hacía, en mi casa siempre estaba el horno de barro desde que era chico, el galponcito de fondo, bueno, porque mi papá sabía, bueno, él vino de Europa muy joven, pero sabía que se usaba eso, su casa era de barro también y bueno, fue algo que me puse a investigar, hacer cosas en mi casa durante muchos años, fui el loco del barro ahí en el bolsón, pero nadie me hacía caso o me copiaba, simplemente estaban mirando un poco de riojo a ver de las cosas que yo hacía y bueno, después tomé como mi forma de vida de hacer cocinas, fogones, hornos de barro, calefones, en fin, y así me fui metiendo en el tema, conozco un poco la experiencia de Mincke, que es un alemán que ha investigado muchísimo en Alemania, en laboratorio y bueno, así fue que poco a poco me fui metiendo en esto, cada vez que daba talleres que he tenido la oportunidad de ir en todo el país, en Chile, en Brasil, en México, Uruguay, en fin, y ahí fui aprendiendo muchísimo sobre las técnicas utilizadas en diferentes lugares. Realmente este tipo de construcción tiene una relación directa con humanizar la construcción, porque este tipo de construcción, si bien es muy beneficiosa por el tema económico, por los beneficios en la salud que nos puede brindar, también lo más importante es que este tipo de construcción llama a la autoconstrucción y con eso une a la familia, une a los amigos, es un tipo de construcción muy amigable, porque son materiales nobles que se encuentran en el lugar que estamos a ver. Donde paseemos la vista encontramos materiales para construir, y eso sucede cuando la gente se junta a construir, que es uno de los pilares principales de la sociedad desde siempre, es decir, el procurar el alimento, construir su refugio, su lugar, y aprender a relacionarse con sus pares. Y realmente es un poco, digamos en la modernidad, parecería que somos el único bicho sobre la tierra que terceriza la construcción de su refugio, de su lugar. Y claro, en la medida que la gente comienza a construir su propio hogar, es como que se mueve algo en sus genes, digamos. Y bueno, por supuesto que a mí todo esto me alimenta el espíritu, el haber descubierto algo, transmitirlo a algunas personas, y que esas personas se den cuenta que es así la cosa, que es muy bueno construir su propio hogar. Y ver que la gente al estar juntas construyendo, aparecen otros temas que tienen relación directa con el quehacer humano, que es, bueno, puede surgir la mejor receta para hacer un dulce o para un escabeche, o puede aparecer una sociedad, otro tipo de relación, porque en sí la gente que se junta para construir la casa de otro tiene un espíritu solidario principalmente, y una línea de pensamiento más o menos parecida. Y bueno, se fomenta mucho la creatividad, la intuición, en fin. Por eso digo que son pocas las cosas que pueden ser más importantes que una vivienda saludable y confortable para el desarrollo y el crecimiento humano. Justamente la riqueza de la autoconstrucción básicamente es que la gente se junta. Lo nuestro en realidad es la tribu, no es el estar llorando en un rincón y en otro rincón, cada uno lamentándose de lo que le pasa, que eso es, para mí es una mentalidad capitalista, o sea, que cada uno esté separado por su lado y entonces que consuma. En cambio, si la gente se comunica, que es lo que sucede en esto de la autoconstrucción, aparecen todas las soluciones. Suelo decir que, aunque entre el grupo no haya nadie que sepa ni siquiera nadar, somos capaces de hacer un buque y que nos llueva con el aporte de cada uno. Lo que sucede en los talleres es que las personas, de alguna manera, se descubren. Ellos descubren, se descubren que pueden, que se puede hacer, que no es algo extraño del otro mundo. Y nosotros que tenemos experiencia en esto, podemos transmitir esa experiencia, porque no es solamente construir, sino la ubicación de la vivienda dentro del terreno. Si tenemos que comprar un terreno, cómo elegirlo para que sea lo mejor. Cómo podemos complementar la vivienda con árboles, plantas de hoja caduca, o en qué espacio hacerla. Bueno, por eso también, en realidad, es recomendable que un profesional oriente a las personas. Por eso solemos hacer lo que llamamos autoconstrucción asistida. Es decir, que la familia se construye su casa, pero el profesional, el que tiene experiencia, puede orientarlos para que sea mejor, sea más confortable. Hace poco mandé un proyecto a la Cámara de Diputados para que se vaya pensando en una arquitectura pública, así como existe la salud pública, también la arquitectura pública, donde muchas personas que no tienen posibilidades de pagarle a un profesional, puedan ir y preguntar y orientarse sobre estos temas. El proyecto de arquitectura pública se trata de que principalmente el Colegio de Arquitectos pueda organizar eso, es decir, un lugar de consulta que justamente el Estado, así como le paga a los médicos para hacer salud pública, también que pueda hacer un aporte para que el Colegio de Arquitectos pueda atender a las personas que no tienen posibilidades de pagarle a un profesional que los oriente y que haga una posibilidad es una autoconstrucción asistida, es decir, visitar la obra, decirles lo que tienen que hacer, hacerles los planos, en fin, y de esta manera los profesionales van a tener más trabajo porque por lo general, es decir, el 90% de las construcciones en la Argentina no están asistidas por un profesional, ¿por qué? porque la gente parece que eso es tirar la plata, pero no es así, porque el profesional tiene la experiencia para orientarle la casa, para aprovechar mejor el sol, las sombras y otro, y infinidad de otras cosas que el que va a construir su casa por ahí las ignora, entonces, primero, vamos a tener mejores viviendas, van a ser más seguras, se va a aprovechar mejor la energía, van a estar más, van a ser construcciones más térmicas, en la que dentro de esta casa van a poder controlar mejor la temperatura, sea frío, sea calor, la calefacción, la refrigeración, las ventilaciones, que por lo general la gente no lo sabe, y eso redunda en salud, vamos a tener menos cantidad de personas enfermas, es decir, va a ser más ganancia para todos, y entonces, en ese afán se nos había ocurrido esto de la arquitectura pública, desde que a mí no me reconocían y bueno, hasta hoy, bueno, sinceramente lo que está pasando hoy creí que nunca lo iba a ver, porque pasaron muchos años de que me ignoraban y simplemente miraban de riojo lo que hacía, hasta que, bueno, se empezó a conocer, se empezó a difundir, se empezó, nadie puede querer lo que no conoce, y entonces, en la medida que se fue conociendo y fueron reconociendo aquellos, claro, si mi papá, mi abuelo vivían en una casa de tierra y bueno, hoy hay técnicas que nunca habían visto, porque acá, bueno, más allá de adobes, parece de chorizo o de quincha o este, no se conocía, hoy en día hay muchísimas técnicas y además constantemente se está analizando y tratando de descubrir en el laboratorio nuevas técnicas que son la verdad que una mejor que la otra y nos estamos sorprendiendo cada día, además también no es cuestión de fanatismos y muchas veces yo digo a veces cuando la sopa sale más cara que el puchero yo transo como por ejemplo se puede hacer con materiales naturales un cimiento, un buen cimiento pero a veces sale muy caro eso porque no contamos con esos materiales entonces bueno gastamos ocho o diez bolsas de cemento pero no pero digamos de los cimientos hacia abajo ¿no? y este y mientras que una casa a lo mejor lleva ciento cincuenta o doscientas bolsas de cemento bueno gastamos ocho, diez y el resto con materiales naturales que es donde en el lugar donde estamos en contacto directo con esos materiales y digamos aprovechamos siempre la tecnología posible porque hay tecnologías que se pueden aprovechar para bien y también para mal entonces siempre que no afecten la salud de las personas las utilizamos también realmente me voy lleno satisfecho porque sé que acá se va a hacer un trabajo que va a ser ejemplar que mucha gente va a poder visitar y ver y además de las personas que han venido de muchos lugares hasta hay alguien que vino de Colombia de Uruguay de varios lugares de la Argentina y que han dejado su energía su impronta y también se va a quedar gente que va a seguir para terminar esto entusiasmada para seguir aprendiendo y lo que yo noto desde desde la desde que empecé con todo esto es que esto es un reguero de pólvora como dijo el intendente allá en Bolsón antes que estuviera reglamentado y gente iba a reclamar para que le aprueben los planos y decía miren yo el sol no lo puedo tapar con las manos esto no lo para nadie pero hasta que el colegio arquitecto no se ponga las pilas y me presente presente en el consejo del liberante un un proyecto de ordenancia de ordenanza y se apruebe no va a haber planos aprobados pero bueno después que se aprobaron bueno no hay problemas y hay muchísimas casas realizadas acá estuve visitando también distintos lugares y es increíble la cantidad de casas que hay y casas muy bien hechas y por personas que nunca habían construido es realmente es un milagro todo esto que sucede bueno este proyecto es algo muy prolijo como el que lo organiza así que se va a construir muy bien con las mejores técnicas y que va a ser un ejemplo para toda la gente del pueblo y de la Argentina realmente porque este conozco otros ecobarrios pero este el que lo organiza este Luis este bueno quiere que sea lo mejor lo mejor dentro de la construcción natural así que este pueden prepararse a ver lo mejor acá por lo menos hasta ese momento hasta el momento que se construya es algo que no es algo improvisado no tiene no es algo que este se juntó a un par de locos a hacer cualquier cosa sino algo este en este lugar que es hermoso porque sinceramente está muy arbolado está está muy bien y justamente acá ni siquiera se compró un fardo de paja para hacer para mezclar con el barro se está usando el pasto de acá las las hojas de pino del lugar ramas maderas todas cosas de acá del lugar así que mejor ejemplo que este creo que no hay sumemos acciones para una ciudad más preparada consejo municipal de santa fe el consejo de todos los santafesinos el agua es parte de nuestra vida conservemosla hidroplast www.hidroplast.net porque ese cielo azul que todos vemos no hay cielo no hay cielo